... Vamos a buscar ahora más detalles de este choque entre barcos en Paraná de las Palmas a la altura de la localidad de Zárate, donde ya hay cuerpos que se han hallado de personas fallecidas por esta tragedia naval. Estamos en contacto con Carlos Riedel, es periodista, para que nos cuente más información. Carlos, buen día, ¿cómo te va? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, muy bien. Bueno, ¿qué es lo que se sabe hasta ahora de lo que ha pasado allí? Y efectivamente, ¿cuál es el saldo final y la consecuencia de este accidente en el Paraná? Bueno, el saldo lamentable hasta este momento son ya el hallazgo de esos cuerpos. Los dos últimos fueron encontrados en las primeras horas de la noche, inclusive donde calculaban los espos peritos que podrían llegar a estar en los camarotes que eran en la parte, en la... en el último plano, en el último nivel del búsqueda. Y hoy por hoy, hace aproximadamente un par de horas, se reanudó la búsqueda del último desaparecido que queda, que es un marinero de 24 años, de nombre de Luciano Luna. Es, como de ver, también el relato de uno de los sobrevivientes, ¿no? Que dice que estuvo flotando con el frío a oscuras durante más de una hora y media y pudo finalmente salvarse, ¿no? Sí, sí, y en principio el rescate de Paragoja, ¿no? Bueno, comenzó a partir de los mismos tripulantes del búsqueda de Paraguay. Claro. Y bien, por lo que cuentan, la madrugada del sábado era una noche clara, pero muy, muy fría, ¿no? Carlos, ¿qué es lo que se sabe en cuanto a la mecánica del accidente? ¿Cómo se pudo haber dado semejante choque entre dos embarcaciones de tamaño realmente importante? Mira, nosotros desde el enlace crítico prácticamente comenzamos a cubrir el hecho desde las cuatro y media de la mañana, que fue la hora donde aparecieron los primeros trascendidos. Los que nos hemos criado, es decir, en la ribera de este lado del río Paraná, la zona tiene aproximadamente unos 80 metros de ancho. Y para las cartas náuticas es un lugar de sobrepaso entre las naves, pero como se viene de una curva, indudablemente la única manera de hacerlo es a través de una comunicación entre los buques. Claro, claro. Cosa que aparentemente, y según lo que cuentan, sucedió a medias. O sea, el buque paraguayo evidentemente estaba confiado que la maniobra la estaba haciendo bien y de golpe se vino sobre el... Claro, Carlos, hay que tener en cuenta que en los barcos, en los buques, la maniobra se realiza casi media hora antes. Una vez que se hizo esa maniobra, ya después por regirla, es muy complicado, ¿no? Sí, 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 no, desde ya, desde ya. Indudablemente, esto, bueno, uno lo fue recogiendo a través de gente que está dedicada a la actividad, dejamos en cuenta que Salas de Campana es un pueblo, además de industriales, un pueblo portuario, ¿no? Y aparentemente no es la primera vez que sucede con buques de esta bandera y muchos dicen que uno de los serios problemas es la impericia de las impuraciones que contratan, ¿no? Carlos, ha sido muy amable, te agradecemos este informe, ¿eh? No, 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 por favor, y a sus órdenes para lo que ustedes necesiten. Cómo no, que pasen buenos días, hasta luego. Gracias. Carlos Río, el ex periodista allí de la zona de Salas de Campana, dando información sobre este accidente que ya causó por lo menos cuatro personas fallecidas y siguen buscando cuerpos de personas desaparecidas en las tripulaciones. Continuamos ahora.